Antes de empezar, este video está patrocinado por MOBALITICS! MOBALITICS es una página analítica de rendimiento para jugadores de juegos como LOL, TFT, League of Runeterra y Valorant. Van al link que les dejo en la descripción o comentario fijado, entran, se registran, ponen su nombre de invocador y listo! Esta página tiene 3 funciones que son compañero en vivo, GPI y campeones, que es en la que me voy a centrar hoy. Vamos a la opción de campeones y elegimos el campeón que queremos. Mi elección va a ser Diana. Para la línea en la que querramos jugar nuestro campeón, solo tenemos que elegir nuestro rol y ya podemos usar la opción importar al cliente, que automáticamente nos crea una página de runas poniendo los hechizos que nos recomiendan para esta partida. Luego tenemos la pestaña recomendaciones, donde podemos buscar el matchup contra el que querramos jugar y nos da una serie de consejos. Para usar cualquiera de estas características en partidas, recomiendo descargar esta aplicación. Pasamos a la opción guía, que para mi es la más interesante, donde nos muestra las fortalezas y debilidades de nuestro campeón. Combos. Acá nos muestra todos los tipos de combos posibles que podemos realizar y un video para cada uno de cómo hacerlos correctamente. Y por último, la opción de combinaciones profesionales, donde nos muestra que se buildearon los pro players y también está la opción de importar a nuestro cliente para cuando querramos usarlo. Y si quieren más características y sin publicidad, les recomiendo comprar Movalytics Plus para disfrutar de más ventajas. ¡Hola gente linda! ¿Y cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video. Y en este caso vamos a ver a un enfermo de la cabeza que es un OTP Heimer Donger en el servidor coreano con 1049 puntos de liga. Como ves ahí arriba a la izquierda y acá lo ves, Heimer, 225 partidas jugadas. Y bueno, del otro lado, fíjate acá, está teniendo 240 victorias, 184 derrotas, 56% de tasa de victoria. Bueno, qué decirte, es un loquito de la guerra. Y esto también es lo que me quema la cabeza. El loco siempre lo juega con Ignite y con Flash en su mayoría en top. A veces lo juega en mid también. Fíjate que está jugando acá un jugador profesional que se llama Genji Kwid. Después Live on Flick, que es otro junglero también zarpado de Corea. Yu Kim, que si mal no recuerdo es el jungla de Dan Weon. Y después Genji Paisi, otro también AD Carry suplente de Genji, de Academy Genji. O sea, todos jugadores profesionales, todos pija gorda, todos enormes. Son todos una bestia, todos los pibes que juegan acá. Y este pibe que juega Heimer nomás, un OTP Heimer, que eso es lo que me llama mucho la atención. Normalmente sí hay OTPs en el servidor coreano, sí tenés la SOE que estuvo número 1. Y está número 1 todavía al día de realización de este video. Pero lo que me llama la atención es que se juegue Heimer a tal punto y que se sepa todos los trucos del bicho como para llegar a este punto, a este nivel, a este calibre de partidas, Flash por Flash. Qué rico, qué interesante. Vamos a ver un poquito el tema de las runas. ¿Sabés qué está jugando? Mirá que un conquistador lo juega el terrorista. Concentración profunda, leyenda de tenesidad, corte para hacerle más daño a campeones que tengan más vida que él. Bueno, en este caso va a estar en contra de un Gen. Qué mal que la vas a pasar, Gen. Después, concentración absoluta, tormenta creciente, otro hook fallado de parte de Blitzkamp. Esto no es Challenger, XD, fíjate cómo jarrasea ahí con los autoataques. El conquistador me imagino que lo debe cargar rápido con todas las torretitas pegando. Qué G de qué molestia, ¿no? La verdad, cómo se empiezan a dar más en medio, parece que va a terminar muriendo el Six. No lo alcancé a ver, lo quiero ver de nuevo a eso. A ver, Gastón, acá falla el hook. Sí, 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 sí. Y ahí está, la Q de la Morgana seguramente. Sentate, pim, pam, pum. Leña para el carbón, nos vemos en el final. Bueno, como decía, quiero ver cómo lo juega el Heimer realmente a tal punto. Dos de AP y una de MR contra un Shen. Quizá por la Nidale que está del otro lado y también el maldito Rumble y también la Morgana. Se lleva la resistencia mágica, si no, en fin, no llevaría armadura. Asumo, ¿no? Supongo. Yo no sé realmente tanto la capacidad de este personaje. Qué tan fuerte puede llegar a ser como para cargar tanto y estar en 1000 LP en Challenge. O sea, mínimamente tenés que ser un dios del campeón como para tenerla tan clara. Bueno, Dalish a un flick sin problemas. Parece que la Nidale también arrancó del otro lado porque el Shen se está demorando en llegar. Sí, señor. Perdió bastante vida también. Los trades. Ya empieza y vemos cómo es el modus operandi de este tipo de jugador, ¿no? Heimer que te tira las torretitas. Empieza a controlar la línea. Empieza a puyarse todo, la vida. Siempre guarda una torretita en el inventario, en la Q. Cosa de no quedarse sin torretas. Fíjate, súper agresivo. Aprovechando que la torreta targetea primero a Shen para pegarle un par de disparos. Jugando bien, bien con el tema del agro de los minions. No importa porque obviamente si la torreta le pega a Shen, los minions te van a pegar a vos. Entonces retrocede. Cosa de que los minions rivales le peguen a sus propios súbditos y no reciba daño de más. Basiquito, basicón. Vamos con la E de segunda. Sin problemas. Recordemos que la R de Heimer es la habilidad que mejora cualquiera de las otras tres. Ya sea los misiles de la W, la torreta de la Q, la E y tremendo quilombo en la Bondain. PP también. Más barro todavía. Se va a morir el 6. Pero bueno, de nuevo insisto. Es extraño ver esto porque bueno, al no tener TP y no poder... Porque si juega mucho, como verás, dos TP acá, TP acá, TP... Hasta la Kelly tiene TP, todo triple TP del otro lado. Se va a notar la diferencia de que Heimer no esté y va a jugar full al split push. Jarrasear al Shen, molestarlo, ¿me entendés? Constantemente. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso, Shen? ¿Qué te pasa, Clarín? Todo el puto día. Fíjate en forma de triangulito, poniendo siempre las torretas, controlando, avanzando. No dejándolo farmear muy fácil ni cómodamente. Se están dando más en bot, amigos. Se están dando con todo. Realmente. Y esto es lo que me llama la atención. Tipo, por el hecho de no poder ayudar a su equipo cuando no necesite un TP. Simplemente puede llegar a ser un lastre. ¿Me entendés? En el que el Shen va a tirar la R, va a ir a ayudar a un gank. Y después va a tirar TP a línea y va a volver. Y Heimer no va a poder tirar la torre. Heimer lo bueno que tiene es que es difícil de ser gankado. Sobre todo a partir de nivel 6. Una vez que tiene una wave muy grande. Las torretas también. Si pone la torreta grande también en centro. La cosa cambia. Si te stuneas con la granada, te rebota. También. La W más la ulti. Está buena para ejecutar enemigos. Bien, ahí zapando del tanto el Shen. Fíjate cómo le tira absolutamente con todo. Las torretas se activan cuando él le tira la granada al Shen. Y le tiran absolutamente toda la bronca encima. Y fíjate, detalle también curioso. Que está stackeando torretas todas juntas una al lado de la otra. Tampoco había visto ningún Heimer hacer eso en mi vida, ¿no? O sea, no estoy muy acostumbrado a ver a Heimer. Y acá está. Acá viene el momento de la guerra. Ahora lo empiezan a gankear. Le meten absolutamente todo el CC. Ignacy termina llevando la primera kill. Acá probablemente va a terminar muriendo. Pero la verdad que la jugó bastante bien. Eso lo vamos a volver a ver porque se entiende bien qué carajo pasó ahí. Stackeo todas las torretas todas juntas. Esquiva la lanza de suerte. Acá debería haber flasheado. Zafar del Town. Se come el Town. Mete la granada. Tira la W. El Ignite derrite al Shen. Y acá tiene que zafar de la Nidale. Pero es imposible despegarse de la Nidale. Se termina muriendo. Y el problema es que Shen tiene TP. Y él no. Entonces volver a línea ahora se le va a demorar un montón. Va a perder farm. Encima la wave está muy mal seteada. Tenemos otro TP acá en la parte de abajo. De quién será. Los bugs son dorados porque son challenger. El Shen tratando de sacar algo. Una pena. No lo pudo hacer. Y si tiene que volver a base. Toda la ventaja que tenía el Shen se fue toda la mierda. Así que bueno. Por otro lado. Aprovechando también la ventaja del asesinato. Y ventaja de presión y farm. Mira vos. Que se saca su primer ítem. Capítulo perdido. De buenas a primeras. Y bueno. Sello oscuro. Interesante ¿no? Eso es algo que no había notado. No me había fijado bien. Esto. Cómo había arrancado. Vendió la poción. Y después sacó capítulo perdido. Exactamente. Eso es lo que quería ver. Insiste por la regeneración de mana al principio de la línea. Lo cual es normal. Se deja el guarcito ahí. Muy tierna la esquina esta de Heimer con el dragóncito. La verdad que está buena. Igual Heimer es ese personaje que lo llegas a odiar. Es detestable. Deleznable. Por decir lo mínimo. Lo menos. Es insoportable en línea. Si no tenés a un campeón como Six. Mix por ejemplo. Que le pega las torres de lejos. Y las reviente. Todo el día. Te va a estar jodiendo. Te va a estar hinchando las bolas. Lo bueno es que es delicado. Es fácil de explotar. Lo malo es que bueno. Tiene sus formas de defenderse. Tiene las torretas. Tiene CC de la E. Tiene la W para hacer bastante daño. La torreta mejorada de la Q. Que encima siguen pegando. No importa que Heimer esté un poquito lejos. Lo mismo. Siguen activas también. Y cada cierta cantidad de tiempo. Tiran un golpe más fuerte. Las torretas. Hablando no. Un tiro más fuerte. Fíjate que hay esa barrita que se está cargando de arriba. No sé si lo alcanzás a ver. Fíjate que ahí se activan. Perfecto. Con la proximidad de los enemigos. Bueno. Cosas también interesantes. Para tener en cuenta. El hecho de que si viene frágil. Se buildea normalmente Soñas. Siempre para sobrevivir. Para ganar la mayor cantidad de tiempo posible. Full agresivo. No le interesa lo que está pasando en otra línea. Solamente quiere estar en top. Solamente quiere farmear. Escalar. Molestar al lleno. Dejarlo ser. Sobre todo sacar esas plaquitas. Esas ricas plaquitas. Y ese oro extra. Que le vendría muy bien. Y la Nidale está en contra del tiempo. La Nidale necesita dantear. Necesita reventar. Necesita matar todo lo que se mueva en esta partida. Así o sí. Rápidamente. Para evitar que ese Heimerdinger sea una amenaza en corto plazo. Bueno. Ahí se saca una plaquita. Parece ser. ¿O no? No se lo llevo. Creo que sí igual. Ahí va. Se come el taunt. Parece que acá la palidece. No. No señor. El Shen no insiste. No se la juega. Está maxiando la Q primero. Que es digamos de lo clásico. Es tu herramienta principal para empezar a pushear. Acá probablemente termine reseteando. Está muy bajo de vida. ¿Se la va a jugar? Se va a quedar cerca. Va quedando cerca de las torretas. Cosa de que el Shen se baitee. Qué rico baiteo. Que le metió la W más la R. Casi ejecuta el Shen que tenía flash. Está jugando con fuego el Shen, amigo. Mierda. Ay. Esto es lo que quería el Shen. Quería forzar a que venga la unidad. Qué chupapique. No me la container. Ay. Pensé que lo mataba. Era perfecta. Te digo. Más el ignite. La E. Tiene calculado bastante bien el tema del daño. Bueno. Reembolsa las botas. Y saca Codiceno más. Probablemente para ir por Angustia de Lee. Andris quizá. O. Trata de rushear sus sueños. No le vería lo malo eso tampoco. O lo que querés. Sobrevivir con Heimer. La mayor cantidad de tiempo posible. Con Flick que la está pasando mal. En contra de la unidad. Lejungle a Diff. O R.T. Se está anotando en esta partida. Haciendo lo que mejor se va a hacer. Romper las pelotas. E ir caminando. Viste cabezón. Insoportable. Echando las bolas ahí. Es muy difícil. Echarlo a Heimer de línea. Cuando ya tiene las tres torretas puestas. Una vez que están las tres colocadas. Es. Es bastante difícil sacartelo de encima. Bueno. La Nidale parece que zafa. Lo que juega. La Nidale amigo. Tiene que ser el junglero de Dan Wewn. O sea. Literalmente. Lo que juega ese chabón. Por favor. Y encima se escapa amigo. Y pega la lanza. Y se va. A veces se muere P. Y sí. Nomás. La Kaylin. ¿Chain que todavía no aparece en el mapa? Se sacó botas de reducción de enfrenamiento. Y el Jain evidentemente no lo está tomando muy en consideración. Al daño que puede llegar a ponerle el Heimer en línea. Lo bueno del Heimer es que lo van a tener presionado al Jens 24-7. Lo malo es que siempre está vulnerable a ganjeos. Y bueno. La Nidale sigue abusando del Boliberto. Una vez más trata de ir interceder. Nuestro muchachito cabezón. Agarrame el porongón. Parece que la Nidale se puede escapar. ¿Por dónde está? La trata de ubicar. La encuentra. La ejecuta con W. B y la Q. El último básico. Y el Blitzcrank se lleva la kill. Qué lástima. Qué bronca. Pero bueno. Está bien. Igual. Se muere. Se termina la mentira. TP en la top lane. Y se viene el diveo. Se viene la intensidad. Veamos nomás que puede llegar a pasar. Fiestita con el Shen. Amigo. Le quieren tirar la torre. Quieren apurar el trámite. Sí señor. Empieza también el Sips. Empieza también el Blitz. Y ahora. Les alcanza el daño para ejecutar el Shen. Perfectamente hecho. Y la torre que también. Sos pollo mamita. Va a caer. Los dos enanos científicos. Desgraciados. Esquiciados. Los bitos. De la existencia. Personajes molestos. Ambos. Ambos personajes. Los dos te diría que son insoportables. Lindo el vacío simultáneo ahí. Bueno. Ahora que cayó la torre. Hay que ver qué carajo hace. Capaz que quiere ir a mid. Quiere ir a bot. Quiere presionar. Ya tiene tormento de Leandre. Minuto 10. Más botas. Spikeó fuerte. Ya está muy fuerte realmente. Como cachetada de transformer. Así que es cuestión de deseo. Qué es lo que desea hacer él. Si quiere ir a bot. Quiere ir a mid. Quiere presionar. Onflick que parece que la va a ligar. Se la va a comer doblada. Subtitulada. Y en 3D. No vemos en Diney. Onflick que es un junglerazo. Pero esta partida. No lo está demostrando. No le está yendo muy bien. Que digamos. El tema de ahora. Como aprosuraron esto. Ya Heimer no puede ir a splitter acá. Porque se va a morir sí o sí. Entonces tiene que venir. Hacer dragones. Buscar pickups. Qué lindo hook. La concha de la lora. Reventado. Ceseado. Nos vemos ni dale. Casa. Gata. Culeada. Uf. Bueno. Y acá podría tirar. La Q mejorada. Y el dragón. Hacerse tranquilamente. Caculo yo. Las torres tanquean bastante. El dragón. Sí señor. Y se va haciendo solo eso. Mientras él decide ayudar acá abajo. Bueno. Pone la torreta mejorada. Se trata de parar atrás siempre. El dragón se sigue haciendo. By the way. Se termina llevando la kill. Parece que también se van a morir. Sí señor. Llega el TP. Pero llega muy malo. El TP. Zafa nomás la Kaylin. El dragón que no se termina de hacer. Las torretas que se mueren. Se quedó bastante bajito. El dragón. Un flick que también la va a ligar. Trata de ayudar. El Jaime. Pero mucho no puede hacer. El stun. La W. El daño es suficiente. Sí señor. Se lleva la kill. Se escapa. Uy amigo. Bueno ahora veo ¿no? Está a tal nivel. De la partida de los profesionales ¿no? Te digo boludo. Está a level bro. Se hallo oscuro con 8 cargas ya. Encima se estaba haciendo el dragón. De todas esas cosas. No. Me la counter strike. 1.6. No steam. A ver a ver a ver. No sé. Está dudoso. NT. Vamos a decir NT. Nice tits. Ah. Estaba ahí. Te digo. Culeado. Qué bronca. Bueno Jaime. Que se quedó nomás. A pushar un par de waves más. Él lo que va a querer. Siempre ir a una side lane. Cuando esté lo suficientemente fuerte. Se va a querer juntar. Como recién. Zafa el Six. Tira en la torre de medio. Jaime. Que se da cuenta que no hay ninguna amenaza. Entonces puede seguir pushando. Una vez que ya tenga el Sonias. Tira la W. Lo limpia rápido la wave. Se va a la mierda. Fíjate que las torres siguen pegando también un poquito más. A pesar de que él se fue. Tienen un tiempo en el cual siguen activas. Y ahí está desactivada nomás la torreta. Se termina retirando. Para explosiva. Y botas de penetración mágica nomás. Va a ir full agresivo. Que loquito la verdad. Que lo haga rendir a Heimer amigo. En elos tan altos así. Sobre todo en el 0 coreano. Man. O sea. Me llama un toque la atención. Yo no lo veo tan fuerte al personaje. Quizá. Vos me puedas decir algo en la caja de comentarios realmente. Y de paso. Para decirte. Si te está gustando el video. No te olvides de suscribirte y comentar. Qué raro. Qué extraño. Y mirá. Se le para de manos a la Lidale. No le importa nada. Está Shen cerca. No le importa. Chupa todo un huevo. No tomaste el palo Nidale. Aprovecha que el Shen empezó a pujear. Para poder seguir farmeando. Este es el problema de tirar tan rápido esa torre. Si el Shen se queda frisheando allá atrás. En tier 2. Heimer no puede farmear. En medio se empiezan a dar guascasos. Y acá se va a ver la diferencia. Si Shen puede untear o rotar antes que el Heimer. Que es lo más normal del mundo. Se va a ver la diferencia del 4v5. Y al Heimer se va a comer una buena puteada. Por no tener TP. Ese es el problema. Usa la W para ver si hay enemigos. Si el misil impacta. Se va a escuchar. O se va a activar probablemente. Un stack del conquistador. La forma en la que tira la W. Desvía. O mejor dicho. Se desvían los misiles para un lado o para el otro. También se cruzan. En cierto punto los misiles. Parece que se va a morir de nuevo. Un flick. El 6. Que también parece que va a perecer. Si señor. Cae Jukin. A ver si lo puede llegar a reventar. El Heimer que dice. Perdón Six. No te puedo ayudar. Se caga muriendo. Que lindo es Toon. Pero no alcanza el daño. Lamentablemente. Ay. Acá empieza a palidecer un poquito la situación. Alguien tiene que ir a defender top. El puede defender bot. Mientras esté en una línea farmeando. Está todo conscribiendo. El lo sabe. El problema de. En este momento. Acaba de salir el Heraldo. Y el no está en top. Entonces. Los rivales tienen TP. Va a ser una inconveniencia. Jen se acaba de morir. Probablemente se predisponga para flanquear. También está muy bueno estar atento al mapa constantemente. Ayuda muchísimo. Lo terminan spoteando con una trampita de nidales. No le importa. Sigue yendo de lleno. Y lo van a terminar reventando. Igual. Una kill se lleva. El hijo de puta. Te tira con de todo. Y te mata lo mismo. Dato curioso de Blazecrank. Su ultimate desactiva y revienta escudos inmediatamente. Cualquier tipo de escudo. El que vos quieras. También el de Morgana. Dato del color. O sea. Hay gente que no sabía. Ahora lo sabe. Bachín. Va a ir por joya maldita. Parece que se va a sacar. La build clásica. No. Obviamente se ve mucho competitivo. Cuando se rushea el báculo del vacío. La boystaff. Del segundo ítem. Mucho más barato que tratar de buscar el gorro de Rabadón. ¿Viste? Mucho más barato ciertamente. Es más fácil spikear y llegar con esos ítems. Sobre todo si del otro lado se están sacando resistencia mágica. O tienen un poco de resistencia mágica. Viene muy bien. La quemadura de la angustia de Leandriss duele mucho también. Con la penetración mágica que te quema la existencia. Dragoncito. La torre de bot que cae. Empiezan a presionar acá. En lugar de cerrado. Heimer también es muy bueno. El diseñador se matraca. A ver si Heimer puede sacar algo acá. Se come en una lanza. Se muere el Blitzcrank. Puede soñar mucho con las torretas. Pero el tema es que lo pueden terminar. Si el señor termina. Max Rangetown. Se escapa con el flash. Ay, 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 Heimer. Ay, 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 Heimer. No me la conté el strike. Ahora es irse nomás. Onflick está tratando de ganar tiempo. No quiere gastar la ultimate para escaparse. Está viendo qué pasa. Está viendo si se tiene que tirar o no. Más fácil. Tiene que tirarse. No perdamos el tiempo. Echamos la ulti. Nos vamos. Está Geraldo todavía igual. Nadie de los dos equipos decide tomarlo. Quieren siempre primero ganar la prioridad de medio. Y después ver qué pasa. Heimer tranquilito ahí. Sigue farmeando en bot. 5, 3, 2. 100 minions. No ha farmeado mucho. También hay que tener en cuenta que, bueno, no tiene TP. Y que ha estado rotando mucho en muchas líneas. Principalmente porque le tiraron la torre de top rápido. Entonces eso está bueno. Pero al mismo tiempo no te deja volver siempre alineada. Seguir farmeando. Acelerar el proceso de la partida, ¿no? Limpia rápido. Se retira. Por ahora nada realmente muy asombroso. Quizá los combos los ejecuta casi a la perfección. Muy correcto. Realmente cuidadoso a la hora de moverse. Se pone en mapa. Salvo un que otro. Uno que otro error. Eso caracteriza mucho a Heimer. Ya que el problema más grande que tiene este dicho. Es que no se puede mover rápido. No tiene cómo escaparse. Entonces él necesita quedarse quietito. Aguantar todo lo que pueda. Esquivar todas las balas que pueda. Y tirarte con de todo antes de morir. A tratar de quemar todo el tono. Explotan a un flick. Buen pick up. Cae Heimer. Tira una W. Heimer que está ignorando al Shen. Buscando algo acá en medio. Raro. No entiendo por qué. Tranquilamente podría linear contra él. Quizá no quiere perder la posibilidad de que le estiren mid. No quiere permitir eso. Evidentemente. Interacción interesante. Recién ahí tiró una torretita adelante de la Q de Morgana. Y se la terminó tapando gracias a eso. Dato no menor. Está bueno para tenerlo en cuenta. Se va a terminar moriendo. En Lucia. Nos vemos en Disney. Uy. Cuántas cosas van a pasar al mismo tiempo. Cuidado. Esta es otra de las cosas lindas que tiene Heimer. Te habrás dado cuenta de cómo hizo el dragón de fácil. No lo terminó sacando. Pero de todas formas lo estaba sacando solamente con las torretas. Lo mismo pasa con el varón. Lo mismo pasa con el helaro. Se le hace fácil a Heimer poder sacar este tipo de objetivos. Que tanquee. Que bien la Morgana acaba de hacer un compu para 5 personas. Perfecto. Bien jugado. Termina mi número de Morgana. Un flick también va a caer. Uy. Viene Lucia por atrás. Te tira los tiros en negro nomás. Esquivando balas en mi bicicleta. Por favor Lucia. ¿Qué está pasando? Bueno bien. Lo que jugó la Morgana. Igual lo que juegan todos los clubes. Qué lindo. La concha de su madre. Bueno ya con Nashor. La cosa se acelera un poquito. Salvo que se cometen errores. Habrá que ver cómo hace el Heimer Donger. Para poder cerrar esta partida. No se la ve fácil. La Nidale también está cargando. Shen igual está 0-5. Pero lo mismo tanquea. Six pega. Pero es fácil de matar. Lucian que no está teniendo su mejor game tampoco. Y pobrecito me entradio eso. Me roban el sapo la concha de la lora. ¿Por qué no puede ser? Es mala leche. Y este de problema. De tipo de no tener torre digamos. Que tirar acá. Que ya llega este punto. En donde vos caminás más. Pasando esta línea imaginaria. Que estoy haciendo acá. Y sos pollo. Te matan. Por eso no quiere pasar este punto de no retorno. Quiere presionar. Obviamente obligar a que venga alguien acá. A farmear esto. Uy que rico. Juppie se acaba de comer la Kaylin. Y lógicamente tener la posibilidad de juntarse. Y empezar a hacer el siege clásico. El asedio insoportable con las torretas. No quiere saber nada con splitearle a Shen. O pelearle a Shen. Probablemente piensa porque puede llegar a perder. O porque es más fuerte estando con sus amigos. Compañeros. Sí. Yo me la jugaría que sí. Mirá lo que pegue el Ziggs amigo. ¡No! Zafo no me la puedo creer. Bueno. Qué ojete la concha de dolor. Por favor. Ah. Las torretas también bloquean la lanza de Nidale. Eso. Un extra. Muy cómodo. Para que no le pueda robar la Nidale. Dragoncito para la casa nomás. Ahí la están viendo a la Nidale. Se come la lanza igual lo que pega esa lanza a la concha de la lora. Mamita pollo. Y Lucian que mata. Perfecto. El pick up en contra de la Nidale. One hook del Glisscrack. ¡Uh! ¡Bueno! ¡Pero perdón! ¿Disculpame? Te disculpo. Dice la Kaylin. Que está jugando con TP. Un poco tarde la barrera. El escudo negro de Morgana. ¡Mierda! Lo que jugó la Kaylin ahí amigo. Y esto retrasa más la partida. O sea, lo que tiene que hacer el equipo es... Heimer va. Pushe un poquito. De última. No hay necesidad. Y que se juntan con Six y empiezan a abrir torres. Más teniendo a Nashor. Literal. Crenza hardfight. W tratando de zafar. Igual esos pollos Six. ¡Ay! ¿Cómo zafó el Six? ¡Se muere el Blitz! ¡Se muere el Blitz! ¡Se muere el Blitz! ¡Ay! ¡Qué mala leche! ¡Ay! ¡Zafa por el Banshee y el Six amigo! ¡No te lo puedo creer! El Banshee es una muy buena compra en esta partida. Te digo. Con todo el CC y todo el poke que hay del otro lado. Pobre Six. No puede matar a Shen. Pero ahí viene el maldito terrorista de las torres. El Heimer Donger. Lo sacan cagando. ¡Uy! Lo que pega. ¿Yo quién, amigo? ¡Y se muere igual! Por la quemadura del Liandry. Y está yendo por doble barrio necesariamente grande. Lo que significa Rabadon de tercer ítem. No le cabe una, ¿eh? Sonias es para petes. Quiero Rabadon. Está comiendo mucha pija, amigo. Bueno, supongo que ese es el precio a pagar por no sacar soñas, ¿no? O Banshees. El tercero. Ahora te va. Acá te va tu chiquita. Tu cariñosito. No, pero el osito lamentablemente termina comiendo pija. El Onflick es un jugadorazo, amigo. Te lo garantizo. Yo sé que esta partida quizá no es el mejor ejemplo para mostrarte lo que juega Onflick. Pero juega muy bien, chabón. Chabón, juega muy bien. ¿Qué querés que te diga, bro? No sé qué le está pasando a este game. Se le está comiendo a la Nidale, boludo. Limpio, tranqui. Se picapean a Lucian. Otra vez. Chocolate por la noticia de la Nidale. Ah, me olvidé de mencionar. El Heimer tiene 1.7 de millones de maestría. Quizá eso debería ir en el título, Nicolito. ¿Qué opinás? Ah, yo creo que sí. De hecho, hay gente que piensa que Nicolito soy yo. Como un alter ego mío. Y no, es otro chabón que también se llama Nicolás. O sea, yo me llamo Niculias o Nicogés, como me decía mi papá. Nico para los amigos. Roberto. Los viernes a la noche. Pero él se llama... No sé, se puso Nicolito. En vez de ponerse otro nombre, se puso así. Y la gente piensa que tengo esquizofrenia. O sea, tengo esquizofrenia. Son los lujitos de la esquizofrenia. Pero es mi editor, amigo. O sea, al día de hoy, boludo. Hay gente que todavía piensa eso. Controlando el Nashor alrededor un poquito. Jocando el pick-up. Bokear. Se equivocó Blizzcrack. Puede ser, pa. Sí. Tiene toda la pinta que sí. Acá se pudre, ¿no? Parece el hook que es bueno. Pero lamentablemente es el Shen. Igual lo revientan. No hay necesidad de hookar un tanque. Salvo que lo puedas matar. En ese caso está bien. Terminan siendo uno más en la siguiente pelea. Ay, ahí hay el Lucian. Mamita. Y la Morgana que zafó fuerte de la ulti del Six. Siguen buscando y presionando alrededor del Nashor. Intentando, ¿no? Mínimamente. Eso. Eso es lo que quería ver. Perfecto. Qué hermoso. RW y a la mierda. Lo ejecuta con los misiles. Pero no sé si se lo roban. No se lo roban. Lo asegura un flick. Pero ahora lo sacan cagando a todos. Tienen que bokear. Tienen que pegar. Va a morir el Six. Va a morir el Heimer. Ay, ay, ay. El Lucian viene para salvar las papas. Pero no sé a quién vas a salvar, macho. Casi que se muere también. Y el Six se sigue pegando. Por favor. Chabón. La R que la termina fallando. Lamentablemente. Va a morir el Six. Sí, señor. El Lucian hace lo imposible. Pero lo imposible no es lo suficiente. Pero lo mejor. No, no es suficiente. O un flick que se lleva el dragón. Sin, por lo menos. Punto de alma. Viene muy bien realmente. Ese dragón para Six o para Heimer. Tener la ulti más rápido. Te viene 10 puntos. O sea que son campeones que... No dependen completamente de su ulti. Quizá Heimer un poco sí. Pero les viene muy bien. Ya, 31 minutos de partida. 10 kills. 6 muertes. No está mal. Digo, no está mal. Boludo. El chabón ya tiene rabado. Minuto 31. Con Boystaff. Con de todo. Codex se está sacando probablemente para ir. Con un reloj de soñas. O puede ser por un Banshee también. Es una opción. Me hubiera gustado ver el cronómetro. Yo creo que el cronómetro le compraría mucho tiempo si lo agarras mal parado. Sobre todo. Como digo. Tirás la torreta mejorada. Tirás soñas y dejás que haga todo el daño posible. Sin tener que hacer nada. Se apega solo. Es lo lindo de este personaje. Y lo feo al mismo tiempo también. Se avivaron. Empiezan a presionar todos juntos. Tratan de tirar la torre. Con Six la pueden abrir. Lane inician. Los enanos complicados. Si hubiese tenido soñas. Si hubiera salvado. Qué culia. Qué terrorista. La puta madre. Y esta gente que no le cabe una. Viste. Que no tienen drama de nada. Les chupa todo un huevo. Porque a veces tipo la partida se delira fuerte. Viste. Vos decís. No chavón. Este es Hayelo. Sí. Juegan muy bien todos. Pero después ves esas cosas y decís. ¿Qué estoy viendo? Mira este turn around. Mira qué hermoso. Salta. Le anula todos los escudos. Se muere. Todo fantástico. Todo bien jugado. Lucia se estaba muriendo del otro lado. Acá también abajo. La Nidale acechando. Estos presionando. Es un desorden de solo que usar pado. O sea. Pick up a la Nidale. La van a terminar matando. No. Quizá no. Puede zafar. No. Puede ser pa. O un flick que sí se escapa. Va a escaparse. ¿Qué mierda tiene armando la Kaylin? Coleccionista. Jomu. Filo de la noche. Colmillo de la serpiente. O sea. Kaylin letalidad casi. Con un poco de crítico. Es fuerza del viento. Lo que pega a la Kaylin amigo. Y el Six le está tirando toda la casa ahí arriba. Tira TP la Kaylin. Me había olvidado que tiene TP. Qué partida bizarra amigo. Six puede llegar a tirarla. ¡Oh! Y lo que juega el Six. Lo que juega el Six. Amigos. Se queda sin maná. Pero si no mata también a la Morgana. Por favor. Se libera de las cadenas. Tira el inhibidor. La concha de la lor. Estás cargando. Ah amigo. Qué onda. Se va a llevar el Blue y el sapo. ¿Qué pasó mami? Se te agüe el guarapo. Banshee completado. Probablemente quiera un cronómetro ahora. No le vendría mal. Para sobrevivir. No. Se saca dos wards rojos. Ya tiene el Ixir comprado. No lo necesita. Le chupa un huevo el cronómetro. Le chupa un huevo de soñas. Está reservado. Encima. No aparece. Pero el Ignite. Después en late game pega también. Tiene un lindo escaladito. A ver. Déjame ver. Termina siendo 390 de daño verdadero. Más 60% de heridas graves. Básicamente una sentencia de muerte. El Ignite más un buen burst. A ver si se la van a mandar. Veniciar el Blizzcrank. Corre. Blizzcrank. Corre. Por favor. Mirá lo rápido que va. El culiado ese. Robótico de puta. La concha de la lora. Se están dando más. Cae. El Lucian. Cae también. El maldito Shen. Se puede escapar el Lucian. Sí señor. El Hukes termina siendo malo. Lucian se muere por la R de Kaling. Esquivando balas en su bicicleta. Va a terminar esquivando balas. Nomás en el funeral. Sí señor. Termina siendo aniquilado. Shen perfectamente picapeado. De parte del maldito Face Killer. Y ay, ay, ay. Termina siendo 2 por 1. Y está por salir Barón. De nuevo en 40 segundos. No sé. Se alarga un poquito la partida. Y este es punto de alma de dragón. Con este ya tendrían alma de los vientos. Que hasta la torretita activa el dragón. Lo está haciendo. A la distancia. Mirá, mirá, mirá. Lo hace. Lo hace. Listo. Terminado. Alma de los vientos. La ulti la va a tener rapidísimo. Cada 38 segundos. La mejora. Ah, amigo. Es los nombres que le ponen a la habilidad de Heimer. H28Q Apex Turret. Pero, amigo. La Q, culiado. La torretita. ¿Qué tal? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es que estoy viviendo un examen de la facultad para jugar el oncito, amigo? ¿Qué es eso? Ah, por favor. Bueno. Para aclarar. Sonias estaría ideal. Insisto. Pero él es el OTP Heimer. Con 1000 LP. Challenger Corea. Jugando con Ignite y con Flash. Así que probablemente. Tus ranked se llenen de guachitos. Jugando Heimer Top. Con Ignite y con Flash. Y que no peguen una W. Y que les rompan todas las torretas. Todo en tiempo. No me hago responsable. Este también entraría en la clase de videos del que lo juegue dice. Pero... Ay, qué linda. No le aciona las torretas nomás de parte del Boliberto. Acá se tiene que terminar, ¿eh? Ay, no se terminó. No me la corté. Strike, por favor. Parece que va a morir Rumble ese señor. El boli que banca un montón. A pesar de no haber tenido la mejor partida. Escaló bastante bien. Se va a morir. ¡Uy! Zafa. Flashé hacia atrás del Blizzcrank. Para que la ulti de Kelly no lo mate. Quieren terminar acá. Quieren enviar acá la partida. Y la Kelly que dice. No, papi. Otro día. ¿Cómo la hizo la Kill? 20 kills la Kaylin, amigo. Pobrecito. Está jugando solo con la Nidale. ¿Y el Six? ¿Qué está buscando el Six? Está buscando hacer un backdoor, amigo. ¿Quiere un backdoor? ¿Quiere backdorear, eh? ¿Quiere backdorear, eh? ¿Quiere seguir presionando la Kaylin tepeó bot? Sigue molestando el Six. Sigue presionando. Sigue obligando a alguien acá a quedarse. Se le está cayendo el rancho a la Nidale. Ay, si Six siguiera presionando un poquito más. Es inhibidor caería. Tiene que estar acá sí o sí la Nidale. No quiere arriesgarse el Six. Full G de full molesto el Six, te digo. Y quieren forzar acá la jugada máxima, digamos. O sea, con de todo. Quizá un pick-up para tener ventaja numérica vendría bien. Pero no hace falta directamente. 5v5 natural y que sea lo que Dios quiera. O sea, con toda la ventaja que tienen. Mirá. Chabón. Y la R de Kelly in anulada por el Banshees. Ay, el hook. Que era bueno. Ay, la lanza, amigo. Casi era buena. Es que una sola lanza de Nidale te manda base, básicamente. Más de tres cuartos de día debe sacar seguramente el Six. O al Keimer. Veamos qué hace Keimer. En esta probablemente última TF. Si defiende esto la Keimer le chupo el pito, amigo. ¿Qué crees que te dio? La niña está dele que dele, tira lanza. Lucian está presionando bot. Entre ellas presionan mid. Tenemos un TP de lado. Izquierdo. Perfecto. En contra del maldito Six, señor. Sí, señor. Pero no puede tauntear el Shen. El equipo no lo acompaña. Bolli que se manda para adelante. Sí, señor. En esta campaña. Chabón. Tratando de matar a todo el mundo. El picape contra de la Kaylin. Sí, señor. Es efectivo. Se muere la Kaylin. El Lucian que está pegando. No te la puedo creer. No me la contere. Strike. Se termina la partida. 40 minutos. Y así llega a 1000 LP el Genocida. Si te gustó el video. No te olvides de suscribirte y comentar. Como siempre. Mi nombre es Nicola, gomacha. Y nos vemos en el Dine. Chau.